Y nos llevamos por fuera Y nos llevamos por fuera Y aunque te muerden Lo que tuvieron por dentro Va a ser más poderoso Que el veneno que vive por fuera Yo no lo sabe con Yamile ahorita Yamile lea un texto a mi Y yo voy a leerlo Desafortunadamente Yamile no habla mucho conmigo por teléfono O sea que no me pudo decir el verso Ni yo tampoco se lo dije a ella Pero yo creo que tú y yo tenemos algo Poderoso por dentro Que te lo dio Dios Dios te lo dio Y producto a lo que tú tienes por dentro Puede contrarrestar Lo que te sucede por fuera Y fue lo que le pasó a este varón Este varón ponemos el higo Sacude Está trabajando con el fuego de afuera Ahí Y con el fuego estaba ahí Pero yo me imagino que cuando el veneno Trató de entrar en las venas de él Trató de entrar en las venas de él Para circular La unción del Espíritu Santo Que también Pablo Le dijo al veneno No, you're not coming in You're coming out ¿Cuánto estás conmigo? Yo siento a Dios Es que el Señor Es que el Señor está contigo y conmigo El veneno no es un puré de circular por dentro de ti El veneno no puede circular por dentro de ti Entonces yo no puedo entender a veces Que hay gente Que el fuego del Espíritu se mueva hoy Y mañana el fuego del Espíritu se mueve hoy Y mañana el fuego del Espíritu se mueve No hay problema Porque el fuego lo va a defender Pero el fuego lo va a defender Cuando no te dé el fuego del Espíritu Te va a matar la vida Usted se da cuenta que todo es de hoy Esto es de todos los días Pablo venía como preso Era un preso Pablo Había pasado un ayuno terrible en el barco Ay lo siento a Dios Dios lo usó en el barco El barco de naufragia El barco de naufragia Tiene que dar para salvar su vida Tiene que dar para salvar su vida Ah, yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí Hubiéramos llegado a la orilla del mar Ayúdenme que tengo fatigué A veces meto un espíritu de ñoñería por ahí There's a spirit of laziness around here Oh pastor, I'm tired Pablo venía de nadar en el mar Paul came from swimming De luchar por su vida Se encuentra en un fuego No sé que no voy a orar Dijo déjame buscar más leña A parte de fuego Y por hacer la voluntad de Dios Y por hacer una buena obra 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 No mordió una serpiente A viper bit him All powers out of God ¿Cómo se explica que una serpiente vaya a morder al siervo de Dios? usted está habilitado y preparado para todas las condiciones yo tenía 20 años fui a vivir en el desierto que él sabía yo lo que era un desierto para cuántas cosas tú y yo no estamos preparados entre comillas pero cuando te metas en el territorio donde Dios te lleva tú dices aquí llegó un siervo de Jehová aquí llegó un hombre o una mujer de Dios aquí llegó un hombre y la presencia de Dios que va contigo porque el show es de él te pone gracia te pone la fuerza te da la unción que tú necesitas entonces puedes acudir a vivo tú sabes lo que está pasando hermano es lo que yo veo you know what's happening and it's what I see que hay mucha gente que tiene buena intención that's what many people have good intentions una vez yo oí un predicador decir what's I heard a preacher say hay gente que tiene una buena intención these people have a good intention ¿quién es un misionero? you want to be a missionary es una buena intención that's a good intention que bueno que quieres ser misionero that's good you want to be a missionary bueno lo digo es una buena intención I'll say it again that's a good intention y el año que viene es una buena intención that's a good intention y el año que va arriba es una buena intención that's a good intention pero no sé si me entiende but I don't know if you understand but they don't get out of the intention y aquí el problema no es tener una buena intención and the problem is not just having a good intention aquí el problema es ser o el problema de la virtud es ser un hijo y un siervo de Dios the problem is you have to be a servant and a son of God que cuando no hay pan tú eres un siervo de Dios that when there isn't bread you're still a servant of God cuando hay pan tú eres un siervo de Dios when there is bread you're a servant of God cuando hay chavos tú eres un siervo de Dios when there's money you are a servant of God cuando no hay chavos tú eres un siervo de Dios when there's no money you're still a servant of God no importa lo que pase and it doesn't matter what happens ¡Pablo viene todo debaratado! Ayer me dijo un joven Ay pastor, estoy cansado We'll pass and I'm tired We were playing for two hours without stopping Ay Dios mío Si le hubiera cogido un naufragio La vibra se lo come completo La vibra se lo come completo Se lo come la vibra ¿No está cansado? Because he's tired, the vibra would have ate him Pero aunque estemos cansados We're tired, we have fire inside We have fire inside O es que a ti te mueve tu fuerza O es que a ti te mueve tu fuerza A ti te mueve tus virtudes A ti te mueve tus intelectos O your intellect A ti te mueve tus emociones O a ti te mueve Dios ¿Quién te mueve a ti? Who moves you? Entonces por eso es que hay gente que hoy sí, mañana no Son hombres de doble ánimo Y Santiago lo describe así, hombres de doble ánimo Dice que son como la zona del mar They're like the waves of the ocean ¿Quién va? They come Y vienen And they leave ¡Brava! ¡Gloria! 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 Dios te quiere todos igual God wants you everyday the same Tenemos carne, claro que sí, somos carne We are flesh of course This flesh gets tired The flesh is weak But the spirit The spirit has more strength That's why we have to look for the Lord But imagínate lo que hizo Pablo Look what Paul said Pablo acabado de salir de un ayuno en el mismo barco After coming off of a, of a, fasting ¿A qué mencione esa palabra trabe yo de barco ahora? Why should I say that again? Usted quiere que yo le diga lo que yo Lo que me entró a mi namento Yo que nunca me he montado al bote I've never gone on a boat Imagínate que yo me vaya a ayunar al bote ahora Donde hay tanta comida en ese barco Yo le voy a pedir que oren por mi hijo A mí, si me tiro allí para ayunar El dios, para eso no voy I don't go fast there Eso me queda ayunando en mi casa But that will stay home Yo espero que eso sea un laxo El Señor I hope it's for I can relax Ay hijo Dios es bueno Mira lo que dice Marco 16 hermano Look what Mark 16 Verso 18 Verso 18 says Where you can see why Paul could Dice Tomarán en las manos serpientes Because they will pick up snakes With their hands And when they drink No dejará daño No dejará daño It will not hurt them at all Sobre los enfermos They will place their hands on sick people Pongerán sus manos Y sanarán And they will get well Esto es bíblico Esto es bíblico Lo que Pablo hizo es bíblico Lo que yo te estoy enseñando Está en la Biblia What I'm showing you Is in the word Tú tienes el poder de Dios contigo Y la autoridad de Dios también You have the power and authority of God with you ¿Qué tierra es la que te ha dado Dios? What has that given you? ¿Dónde tú estás para hoy? Where are you standing right now? Trabaja para el Señor You work for the Lord No te quejes Don't complain Pídele a Dios fuerza Ask for the Lord's strength Guyanza del Espíritu Shea Guyanza del Espíritu Shea No importa si te elogian o no te elogian It doesn't matter if they Like give you honor or they don't No importa si te reconocen O no te reconocen tus obras It doesn't matter if they recognize Or don't recognize your works Estamos supuestos a reconocer las obras We're supposed to recognize your works In this church we do it Lo decimos una vez y ya We say once in a second